Ya conoces cómo trabaja y cuán importante es el hígado para tu cuerpo. Pero, ¿qué hacer cuando se enferma y cómo desintoxicarlo? Hola, soy la doctora Maribel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Hígado Sano. Hígado Sano. Está la cirrosis y el cáncer de hígado, que podrían causar la muerte si no se detecta a tiempo. La cirrosis es una infección que deteriora el hígado y le genera lesiones que le impiden desarrollar sus funciones normalmente. La cirrosis le ocasiona al hígado cicatrices que quizás no se borrarán jamás. Esto no le permite recibir la sangre como antes para procesar y regresar al resto del organismo. El hígado no será el mismo. Un hígado sano es capaz de regenerar la mayoría de sus propias células cuando se dañan. Pero cuando el daño es muy severo, pierde esa capacidad regenerativa. Y es allí cuando también pierde la posibilidad de desintoxicar tu organismo. La mejor manera de desintoxicar naturalmente el cuerpo es a través del hígado, uno de los órganos que más trabaja en nuestro organismo en el proceso de eliminación de toxinas. Pero este debe estar en buenas condiciones. Por eso quiero darte unas recomendaciones para desintoxicar tu hígado. Lo primero es que tienes que remover todas las toxinas de tu dieta, presentes en los azúcares, en la comida chatarra y en los productos procesados y empaquetados. Reemplázalos por comida real, saludable, rica en frutas y vegetales. 2. Debes tomar jugos o batidos de vegetales crudos. No pongas esa cara. Te tengo buenas noticias. Si mezclas 4 o 5 vegetales en un batido, estás tomando justamente la cantidad que tu organismo necesita para desintoxicar adecuadamente tu hígado. Además, al consumirlo en jugo, disimulas el sabor de esos vegetales que a lo mejor no te gustan mucho. Come más alimentos ricos en potasio, como batatas, tomates, espinacas, granos y bananas. Lo recomendable es ingerir 4.700 miligramos de potasio al día. Consume con moderación hierbas que ayuden a desintoxicar tu hígado, como el cardolechoso, por ejemplo, que es considerado el rey de la desintoxicación porque elimina los excesos de metales, medicamentos, contaminantes y el alcohol. Es antiinflamatorio, antifibrótico y disminuye el riesgo de cáncer de hígado en enfermedad hepática crónica. La cúrcuma y el diente de león también desintoxican nuestro hígado. Por último, come grasas saludables, como el aguacate, el aceite de oliva, los pescados, que facilitan el metabolismo de las grasas y dan energía. 6. Un dato más. Te recomiendo que consumas zinc porque facilita el metabolismo del alcohol. Un placer compartir contigo estos conocimientos tan importantes para el cuidado de nuestro hígado y de nuestra salud. Deseándote siempre lo mejor, se despide de ti, tu amiga, la doctora Maribel. No olvides suscribirte. Nos vemos pronto en tu canal Hígado Sano. ¡Suscríbete al canal!